Guatevisión, lo de cualquier es, Guatevisión, Guatevisión, lo de cualquier es, Guatevisión. Antes del arbolito, traemos ofertas de regalito. Feliz Navigüay, Agencias Guay, presenta. Aterriza el último vuelo de deportados guatemaltecos de este 2018, un 63% más que el total del año 2017. Igor Vítkov nuevamente es condenado por falsificación de documentos, sin embargo, el ruso proclama una victoria tras orden judicial de investigar a Mayra Vélez. Cámaras empresariales celebran la decisión del gobierno de mantener el salario mínimo de 2019, lo mismo que el del 2018. Argumentan una ayuda para la economía. Se ha dificultado... Fiscal Sandoval denuncia bloqueo de entes gubernamentales a los técnicos financieros y otros especialistas de la FECI. Conozca la historia de los dos trabajadores del aeropuerto que decidieron poner por delante su honradez y buscaron a quien dejó perdidos 2.500 dólares. Hacemos un recorrido de las noticias que impactaron el 2018 junto al ojo de la agencia francesa de prensa. Fiscal Sandoval denuncia bloqueo de entes gubernamentales a los técnicos financieros y otros especialistas de la FECI. Fiscal Sandoval denuncia bloqueo de entes gubernamentales a los técnicos financieros y otros especialistas de la FECI. Con quejas y reclamos llegaron los migrantes deportados que buscaban un mejor futuro para su familia. Estos son los últimos vuelos de deportaciones en el año 2018. Tras la llegada de los últimos tres vuelos a Guatemala, 405 migrantes volvieron a territorio guatemalteco, algunos indicando la manera de cómo fueron capturados. Cuando nosotros escuchamos el helicóptero y nos escondíamos en un mato de árboles, y de repente no miramos para arriba y yo nomás sentí cuando la migra me empujó con su pie y me dijo, levántate señor, me dijo, date vuelta. Y me dio vuelta con mi mano y me amarró atrás. Fui capturado como a 50 metros después de la línea fronteriza por un agente de migración. Después nos llevaron a la hielera que realmente se dice. Ahí estuvimos detenidos desde el domingo, lunes, martes, miércoles nos sacaron para los tanques donde estuvimos ya como 15, 16 días. Además se refirieron al trato por parte de las autoridades estadounidenses y de la manera de sobrevivir al momento de ser capturados. Es bien sufrido. La verdad es que le dan un burrito a uno y una galletita a uno y eso le hace mal casi generalmente a todos. Y nos tiran en el piso y nos levantan a cada ratito, nos dan un aluminio para taparnos pero luego nos levantan, nos andan levantando a cada ratito, es bien sufrido. Otros deportados señalaron que no se les brinda medicina de manera urgente al momento de una emergencia por lo que deben de esperar y esto podría causar hasta la muerte de los migrantes adultos y menores de edad. Esto haciendo referencia a los últimos casos de niños guatemaltecos que han muerto en custodia de la patrulla fronteriza. De que en este caso que lo separen a uno de sus hijos es un error gravemente por lo mismo. De que la atención médica, usted se queja hoy, la medicina le llega hasta los 3, 4 días. Además una migrante guatemalteca señaló cómo duermen en el cuarto frío con un colchón, un nylon, una cobija acomodados en el suelo. Yo tengo un colchón y un como nylon nomás para taparnos. Todos en el suelo. Ajá, en el suelo, en el suelo todos, todos en el suelo. Los migrantes deportados iban con el mismo objetivo, llegar a territorio norteamericano y trabajar para darle un mejor futuro a su familia. Pero el sueño fue truncado al momento de ser capturados y tratados de esa manera. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli e Iván Quiñones. Ya nos decía David Sanchinelli, este viernes llegaron los últimos 3 vuelos de migrantes de guatemaltecos deportados por el gobierno de Estados Unidos. Con esto, la estadística llega a 51,398 migrantes deportados en el año. Los últimos vuelos de deportados llegaron este viernes a la Fuerza Aérea guatemalteca. A pesar que se tenía planificada la llegada de cuatro aeronaves de 135 tripulantes, únicamente llegaron tres. Según lo dieron a conocer las autoridades de migración, el avión que no llegó fue cancelado por fallas mecánicas. De esta manera, los 135 tripulantes que viajaban en dicho vuelo deberán esperar hasta el próximo año para regresar con sus familiares. Mientras tanto, tendrán que pasar unos días más en el cuarto frío o también conocido como las hieleras. En los reportes de este año se encuentran la deportación de 45,306 hombres y 5,135 mujeres. También entre los números se encuentran 419 niños y 133 niñas, haciendo un total de 50,993 deportados. A este dato se le suman los 405 migrantes que ingresaron a Guatemala este viernes, dejando un total de 51,398 migrantes deportados en el 2018. El año pasado ingresaron 32,830 migrantes. Esto quiere decir que dicha cantidad es el 63,91% más respecto a la cantidad con la que cerró la estadística el año pasado. El presidente Donald Trump amenazó el viernes con cerrar completamente la frontera de Estados Unidos con México, a menos que el Congreso apruebe fondos para financiar un muro entre ambos países. La advertencia del mandatario a través de su cuenta de la red Twitter llega en medio de una discusión que provocó el paro parcial del gobierno estadounidense. Los legisladores no han logrado ningún acuerdo en torno al insistente reclamo de Trump de incluir en el presupuesto 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo, un pilar de la plataforma electoral que llevó al republicano al poder. En su catarata de tweets, Trump también cargó contra los países del Triángulo Norte de Centroamérica, amenazándolos nuevamente con recortar los fondos de ayuda si no frenan el flujo migratorio. Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen nada por Estados Unidos. Lo único que hacen es tomar nuestro dinero. Se dice que hay una nueva caravana que se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto, indicó. Miles de migrantes centroamericanos han dejado sus países en los últimos meses huyendo de la violencia y la pobreza con la meta de llegar a Estados Unidos. Y Felipe Gómez Alonso, el menor guatemalteco indocumentado que murió bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, tenía gripe, probablemente derivada de una variación de la influenza, dijo un grupo de forenses que estudió el cadáver del menor. Ese grupo hizo una autopsia al cuerpo de Felipe, de 8 años, y tras examinar sus pulmones y mucosas, determinó que tenía influencia tipo B. No obstante, el grupo de médicos advierte de que para determinar la causa precisa de la muerte se necesita una evaluación adicional de otras muestras de laboratorio, por lo que todavía no se puede concluir que la gripe causara la muerte del menor. Mientras que en su comunidad natal, la familia reclama que el cuerpo pueda venir pronto al país. Tanto la madre como la hermana señalaron que el pequeño dejó Guatemala por las precarias condiciones de vida y que el retorno del papá significaría un grave problema por la deuda que dejó para poder salir los dos hacia Estados Unidos. Ya han venido. Está bien, muchas gracias. Y ya han venido. Si vuelve, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada, no tiene trabajo por aquí. Mala, está así, tico. Olimpate, bien, mi papi, tic, mami. Tic, tic, olinquip, que oco, olin ocho, escuela, tayo, asho, olin el, ta, de escuela, chit. Olin mún, la, joko, baco, quentumín, chivin. En tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Estamos iniciando, por favor, quédese con nosotros, ya regresamos. ¿Por qué Igor Bipcom celebra su segunda sentencia por el caso de falsificación de documentos? Al regresar del corte le contamos esta y más información. En más esta noche, el ciudadano ruso Igor Bipcom fue condenado a siete años de prisión por el caso Migración. El tribunal lo declaró culpable por dos delitos y ordenó su expulsión del país al cumplir la condena. Igor Bipcom fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de supresión y alteración al Estado civil y a dos años por el delito de uso de documentos falsificados. Pero esta pena le fue suspendida. Al cumplir la condena, tendrá que ser expulsado del país, ordenó el tribunal. Sin embargo, aún debe esperarse que se resuelva la petición del refugiado que hizo. Que el acusado Igor Bipcom y o Igor Vladimirovich Bipcom y o Leonid Zaharenko y o Gregorio Igor Benítez García es responsable en calidad de autor de los delitos consumados de supresión y alteración de Estado civil y uso de documentos falsificados. En la sentencia, el tribunal le ordenó a la Fiscalía que inicie una investigación en contra de 11 funcionarios que intervinieron y firmaron los documentos a nombre de Igor Bipcom. Esta se extiende a los alcaldes de los municipios de Tazisco, Guasacapán y Villacanales, a dos viceministros de Relaciones Exteriores y a los ex subdirectores de Migración, entre ellos la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez. Y específicamente a los subdirectores, Golfo Anjaneiro Barrera Bravo y Mayra Johanna Vélez López. Y a los funcionarios públicos, Manuel Estuardo Roldán y Telma Cecilia Leiva Ávila, viceministro de Relaciones Exteriores y directora general de la Cancillería. Al concluir la sentencia, el condenado Igor Bipcom se mostró satisfecho porque el tribunal ordenó a la FECI que investigue a los funcionarios vinculados en la estructura de migración y que su condena ya está cumplida, después de haber permanecido tres años en prisión preventiva. Eso es muy importante porque nunca, FECI y CICI, nunca investigaron a la estructura criminal persiguiendo a nosotros, a nuestra familia. Consultada la exfuncionaria Mayra Vélez, dijo que está dispuesta a someterse a la justicia. En cuanto a la reparación digna, no se realizó pronunciamiento, puesto que se tenía por resarcida en el momento de la cancelación de las inscripciones ilegales. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Luis Hache. El juzgado de mayor riesgo continúa en audiencia de primera declaración del caso fiscal de Chiquimula, implicados en al menos 10 casos de corrupción que fueron documentados por la Fiscalía de Delitos Internos. El fiscal a cargo expuso los indicios del caso número 8, soportado con escuchas telefónicas y un video en el cual se exigían 30.000 quetzales para evitar una orden de captura en contra de una mujer de nacionalidad hondureña implicada en hechos delictivos por el uso de documentos falsificados. Al padre de la mujer le solicitan 30.000 quetzales para evitar su captura. Y en el caso de corrupción descubierto en los centros carcelarios denominado Caja de Pandora continúa en fase intermedia en el juzgado de mayor riesgo D a cargo de la jueza Erika Ifán. Los defensores siguen presentando sus argumentos para evitar que sean enviados a juicio. El defensor de Dora Alicia Pineda Carías, vinculada en un proceso por una plaza fantasma con el cargo de cocinera en el sistema penitenciario, no dio valor probatorio a los medios que fueron presentados por la Fiscalía. A inicios de diciembre los sindicados cumplieron un año bajo prisión preventiva, implicados en la red de corrupción que fue liderada por Bayron Lima por cobros ilegales en el traslado de reos y plazas fantasma. El pasado once de diciembre la Fiscalía y la CICIG pidieron que los trece sindicados fueran enviados a juicio. Y la Corte de Constitucionalidad aún no notifica al Ministerio de Relaciones Exteriores la resolución que quedó sin lugar a la solicitud de ampliación y aclaración que hizo dicha cartera. El secretario de la Alta Corte del País, Martín Guzmán, explicó que este caso estaba en espera de los votos razonados de la magistrada presidenta Dina Ochoa y el del magistrado Neftalia Aldana. La Cancillería, al ser notificada, tendrá doce horas para extender las visas a los once investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Volvemos con más. El salario mínimo para el 2019 no tendrá ninguna variación. El presidente G. Morales decidió congelar los salarios que no superan los 3.000 quetzales. En el diario oficial se publicó el Acuerdo Gubernativo 242-2018, en el que el Ejecutivo da a conocer que el salario mínimo no tendrá ningún aumento para 2019. El salario para un trabajador de la actividad agrícola y no agrícola se mantendrá por un año más en 2.992 quetzales con 37 centavos al mes. Para las actividades de maquila y exportación, el ingreso mensual seguirá en 2.758 quetzales con 16 centavos. El ministro de Trabajo explicó que la decisión obedece a conservar los empleos actuales. El señor presidente de la República tomó en cuenta diferentes aspectos técnicos de conformidad con las distintas variables económicas que presenta el país. Como es de conocimiento de todos, los guatemaltecos necesitan mayor empleo. Nuestro salario mínimo ya es uno de los más altos a nivel de Latinoamérica y estamos buscando que exista una verdadera política nacional de salarios, que se han adoptado diferentes criterios. Y uno de los criterios para no aumentar el salario mínimo es no solamente la generación de empleo, sino el mantener los empleos actuales ante un proceso de estancamiento en la economía guatemalteca. En los últimos 10 años, el presidente de turno había autorizado un aumento al salario mínimo. En 2008, un trabajador de la actividad agrícola devengaba 47 quetzales al día, en actividades no agrícolas 48.50 y en exportación y maquila 47.75. Así sucesivamente hasta llegar a 2018 con 90 quetzales y 16 centavos diarios para actividades agrícolas y no agrícolas y 82 quetzales con 46 centavos para el sector de maquila y exportaciones, cifra que quedará igual para 2019. Las diferentes cámaras empresariales aplaudieron la decisión de Jimmy Morales de mantener el salario mínimo. La Cámara del Agro calificó como una medida acertada el congelar el salario mínimo para reducir la informalidad y proteger los empleos existentes. El CACIF dijo que la decisión presidencial atiende a las circunstancias económicas del país para preservar el empleo. La Asociación de Azucareros aseguró en un comunicado que es una medida coherente con la realidad económica del país, mientras la Cámara de la Industria expresó que el salario mínimo en Guatemala está por encima del salario promedio y que el mantener vigente el de 2018 permitirá reducir la brecha de competitividad respecto a otros países. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y en otro tema, integrantes de la Alianza Viviente Verapaz indicaron que Alta Verapaz ha logrado posicionarse este año dentro de los atractivos turísticos a nivel nacional, tanto para turistas extranjeros como nacionales. El encargado del lugar conocido como Orquigonia, situado a 5 kilómetros del casco urbano de Cobán, cuyo mayor atractivo son las orquídeas, expresó que durante este año recibieron 5 mil visitantes. Quizá comparado con grandes atractivos como Semuc Champey es un número insignificante, pero para nosotros es un número que nos habíamos trazado de meta desde principios de año, más los que se van a sumar en estos días, entre Navidad y Año Nuevo, son los días que más visitación se recibe. Como nosotros buscamos el calor, la playa, la gente que está en el calor y en la playa busca tierra fría, montaña, y otro tipo de atractivos que ofrece Alta Verapaz. Un tour operador integrante de la Alianza Viviente Verapaz expresó que para el próximo año, el Instituto Guatemalteco de Turismo tiene dentro de sus objetivos principales la promoción del turismo comunitario. Esa es una de las ventajas de Alta Verapaz porque tenemos muchos proyectos que quizás no se conocen tanto, pero vamos a nosotros ver la manera de cómo poder fomentar la visita a estos lugares del turismo comunitario. De igual forma, el encargado de Orquigonia detalló los atractivos con los que cuenta el lugar y otros sitios que pueden visitar las personas de la Verde Verapaz. Acá ofrecemos el ya conocido tour de orquídeas, también rentamos cabañas, y hay algunos talleres especializados para niños sobre educación ambiental. Y hay tours de historia, tours de agroturismo, varios destinos que ofrecen aventura, cuevas de Muc Vilja es uno de ellos. En Chahala hay varias actividades, están las conchas, están las cuevas de Setzol. Por una Guatemala en Paz, informó Aura Andersen desde Cobán, Alta Verapaz. Tenemos que cambiar la información porque ayer el ciclista Víctor Manuel Alonso de 50 años fue atropellado y falleció. Y ante este hecho, el colectivo Respeto al Ciclista se pronunció hoy y además pide al Congreso que apruebe la ley para protección de quienes practican esta actividad deportiva. Alejandro Varillas, integrante del colectivo Respeto al Ciclista, rechazó lo ocurrido con Víctor Alonso en la carretera a El Salvador. No nos gusta que suceda esto. Con la página queremos fomentar el respeto en todos lados, no solo en la ciudad, sino en carreteras. También a los amigos ciclistas. Es importante que no conduzcamos solos, máximo en carreteras. Si podemos ir en grupo, si podemos llevar un carro que nos vaya coleando, es mejor. Pero sí es un hecho lamentable. Es algo que no debe ocurrir. Además, hace un llamado al Congreso para que se apruebe la Iniciativa 5365 que contiene la Ley de Fomento y Uso de la Bicicleta en Guatemala y que busca la dignificación y respeto del ciclista en las calles. Está el reglamento de tránsito que nos da el derecho de vía. Sería trabajarlo en el Congreso para que haya una ley, que haya una pena de cárcel por un atropello máximo y que se le causa la muerte a un ciclista. Y es trabajar un poquito más en eso. Si los señores diputados podrían colaborar. Según Amílcar Montejo Vocero de Emetra, al mes son cinco los ciclistas atropellados en la capital. Por una a Guatemala en paz, es Lima El Garejo. Y en este momento vamos a revisar el pronóstico del clima. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Minimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Lorraine Quinto y tengo para ustedes la información del clima. Mucho ojo porque para los próximos días, a partir del 2 y el 3 de enero del próximo 2019, podríamos estar siendo afectados directamente con un nuevo frente frío sobre el territorio guatemalteco. A continuación vemos entonces que los hilos se encuentran parcialmente nublados en cada uno de los sectores de nuestro país. Y leves posibilidades de lluvia que se extienden para la meseta central con 35% de posibilidades de precipitaciones. Vemos a continuación las temperaturas extremas, 33-34 grados centígrados para Retaluleo, Xuchitepeque, Escuintla, Santa Rosa y El Progreso, con mínimas que oscilan entre los 19 y los 21 grados centígrados. Nos trasladamos al norte de Guatemala en Petén con máximas de 29, mínimas de 16. Disminuye la temperatura hasta los 6 grados centígrados en el occidente guatemalteco. Por ejemplo, en Quiché, donde vemos 6 grados centígrados como mínima y máxima de 13, mínimas que descienden hasta los 12-14 grados centígrados para las Verapaces. Más adelante estaremos ampliando la información de las condiciones climáticas para los próximos tres días. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Minimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Vamos a volver en breve después de una pausa comercial. Quetzaltenango estrena nuevo equipamiento para uno de sus hospitales más grandes. ¿Hasta dónde alcanzará? Cuando regresemos desde el corte, se lo explica. Paulativamente, los obstáculos para trabajar son más grandes, así lo explicó el jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Desde el no acceso a páginas de información pública hasta el retiro de visas, así como una lluvia de denuncias para el personal de esa fiscalía. El jefe de la FESI contra la impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, enumeró una serie de hechos que dificultan el trabajo investigativo, en coordinación con la CICIG. Con forma paulatina, han tratado de ir cercándonos en el sentido de que se ha dificultado en algunas oportunidades contar, por ejemplo, con apoyo de elementos policiales, herramientas como el sistema único integrado. Prácticamente carecemos de él para hacer algunas consultas que se pueden hacer en forma pública. Dificultades como, por ejemplo, que ya no se tenga acceso al sistema de contabilidad integrada del Estado, el SICOIN. Es muy difícil para, en el caso de los investigadores de la comisión. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de un correo, indicó que el SICOIN funciona sin inconveniente y que, en este caso, no han recibido reporte por parte de los analistas financieros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que no puedan ingresar al sistema de contabilidad integrada. Sandoval detalló que eran los analistas financieros y, en el caso del Sistema Único de Investigación del Ministerio de Gobernación, los investigadores policiales. Por parte de dicha cartera, no se contestaron las llamadas ni los mensajes. El SICOIN es un sistema que requiere de clave y contraseña para utilizarlo. Para adquirirla, se debe solicitar a la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Finanzas y la debe realizar la entidad especificando el número de CUI NIT, puesto que ocupa dirección de correo electrónico de la persona a que corresponda, además firmado por el jefe, entre otros datos. Parte de lo que indicó Sandoval es que el trabajo también se obstaculiza en las decisiones del gobierno por impedir el ingreso del comisionado y la expulsión de los trabajadores de CICIG. El hecho de que no pueda, impidan el ingreso del comisionado, el tema de que no se extienda visas a personal. A lo anterior se suman las denuncias que los trabajadores de la FECI han recibido en su contra. Alrededor de 35 acciones entre denuncias penales, administrativas y quejas presentadas ante el despacho de la señora Fiscal General es el inventario que se lleva de momento y ello responde al trabajo que ha desarrollado el personal de la Fiscalía. En una de las acciones presentadas se encuentra denunciada toda la Fiscalía, que son cerca de 60 trabajadores, entre fiscales, auxiliares y oficiales. En el caso de Sandoval ha recibido entre 12 y 13 denuncias en su contra. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Antonio Iscott. 1.066 procesados registra la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en casos de corrupción. Datos que van desde el 2008 a la fecha. El jefe de esa Fiscalía además especificó que en este año van cerca de 130 sentenciados. Las investigaciones contra la corrupción como la línea de cooptación del Estado, TSQ, Plazas Fantasmas, entre otros, aglutinan a 1.066 procesados, que se derivan de 77 casos que han llegado a los tribunales de justicia desde el 2008. Haciendo un recuento de cuántas personas, más de mil personas se encuentran procesadas, más de casi 400 personas que han sido objeto de alguna sentencia y de esas sentencias el 90% de las personas aproximadamente han sido sentencias condenatorias. Uno de los casos con mayor número de sindicados es el denominado caso Plazas Fantasmas en el Congreso, con 65, mismo caso por el que está prófugo Luis Rabé. El segundo es cooptación del Estado, que registra 57 procesados, entre ellos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Y el tercero es construcción y corrupción, que tiene 51 sindicados. Entre otros casos con mayor número está la línea, que se encuentra en etapa intermedia, migración en el que ya hubo sentencias, botín registro de la propiedad en el que está sindicado el hermano e hijo del presidente. De hecho, este año ha habido muchas personas, han sido objeto de sentencia, es decir, ha sido resuelta al final de cuentas la situación o los procesos han llegado a su finalización, por lo menos en la primera instancia. Como los casos de migración del magistrado Erick Santiago, el caso de corrupción en el sistema penitenciario, el caso de Ixpiza, el caso del lago de Amatitlán, el caso del tema de la industria militar, el tema de construcción y corrupción. En el caso de la municipalidad de China, son algunos de los casos, entonces alrededor de 130, 140 personas han sido objeto de sentencia este año. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Antonio Xcote. Y Bayron Valdemar Machuca, excuador de Deportivo Siquí Nalá, perdió la vida en un ataque armado ocurrido este viernes en un camino de terracería que conduce a la aldea El Capulín del referido municipio. Familiares del fallecido informaron que este formó parte del equipo de los naranjeros en el 2008 y en el 2009, también del 2013 al 2015. Actualmente, laboraba en una finca del sector. El señor agregaron que Machuca retornaba a su casa después de haber ido a dejar a su progenitor a otro lugar, pero en la ruta fue interceptado por hombres armados, quienes le cegaron la vida. Autoridades de la Policía Nacional Civil presumen que se trata de un ataque directo. Pasamos a temas de salud, porque reducir la renta de equipo médico y evitar que los pacientes paguen en un centro privado los exámenes médicos son las razones por las que, según las autoridades del Hospital Regional de Occidente, se adquirieron insumos por 8.5 millones de quetzales. Mire, señor, lo que yo he escuchado es esos aparatos de rayos X, yo no sé cómo le llamo, pero dicen, no está funcionando, mejor espere. Mis exámenes siempre lo he hecho afuera, ultrasonido, tomografías y todo se hace afuera, incluso en exámenes de sangre. Esta es una de las razones por las que el Hospital Regional de Occidente compró equipo nuevo. En total fueron 300 insumos adquiridos por medio de 95 eventos en Guatecompras y con un costo de 8.5 millones de quetzales. Tenemos alguna renta de equipo que hemos estado realizando, por ejemplo, los ventiladores mecánicos. También compramos ventiladores mecánicos, tenemos ventiladores mecánicos, son 12 los ventiladores mecánicos que están de alta tecnología. Eso va a disminuir un poco lo que es la renta. El objetivo es que ya no hagan estudios afuera los pacientes. Por ejemplo, estamos comprando un holter, que estos son diferentes estudios que se mandan a solicitar a lo privado. Aparatos que hayan comprado les den mejor uso y además de eso que le pongan mejor atención a los pacientes en cuanto a que no los hagan esperar mucho. Entre los nuevos insumos hay camillas móviles, cunas, incubadoras, módulos térmicos, monitores cardíacos y cerebrales, lavamanos quirúrgicos, entre otros. Se espera que las adquisiciones sean entregadas a los diferentes servicios a partir de enero próximo. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión. Y vamos en este momento a las noticias internacionales. Cuatro personas murieron al estallar una bomba en las cercanías de las milenarias pirámides de la cultura egipcia. Una explosión al costado de una carretera cerca del Cairo el viernes cobró la vida de al menos tres turistas vietnamitas y un guía que viajaban en un bus, dejando además una decena de heridos. Un comunicado oficial indicó que en el vehículo había 14 turistas procedentes de Vietnam cuando un artefacto casero explotó a las 18.15 horas locales. El explosivo improvisado estaba ubicado sobre un muro en la calle de Mariyutilla en el distrito de Aram, cerca de las pirámides de Giza, precisó el comunicado. Los servicios de seguridad se desplazaron al área de inmediato y abrieron una investigación por el ataque, dijo el ministerio sin dar más detalles. Egipto ha sido blanco de varios ataques de grupos extremistas yihadistas, principalmente contra las fuerzas de seguridad y la minoría cristiana copta. La seguridad se ha reforzado en los lugares turísticos, aunque el país no ha logrado recuperar el volumen de visitantes que registró hasta 2010, un año antes del levantamiento popular que derrocó al presidente Hosni Mubarak. Y la NASA presentó el avance de una de sus sondas que explora las partes más lejanas que la humanidad ha logrado alcanzar en el espacio. La sonda no tripulada New Horizons está en una nueva misión histórica. Viaja a toda velocidad rumbo al objeto celeste más lejano jamás estudiado, Última Azul. Este objeto espacial es una reliquia helada de los primeros días del Sistema Solar y está en el cinturón de Kuiper, a unos 6.400 millones de kilómetros de la Tierra. Está previsto que la sonda llegue a su destino el día de Año Nuevo. Podrá así sobrevolar Última Azul a una distancia de 3.500 kilómetros. El objetivo es tomar cientos de fotos con la esperanza de revelar su forma y su geología, y que brinde respuestas sobre la formación del Sistema Solar. Y los guatemaltecos dejan sus centros de trabajo y ya se preparan para despedir el 2018. Al volver le contamos más detalles de la operación salida. Estamos de vuelta, pero para hablar de la salida, guatemaltecos aprovecharon el descanso del fin de año para viajar al interior del país. Poca afluencia de personas se observó este viernes en la terminal de buses de la central de Mayoreo, en el sur de la ciudad capital. Las unidades abarcan diferentes rutas, algunas se dirigen hacia Escuintla y Xuchitepeques, y otras por Tierra Caliente para llegar a Quetzaltenango, San Marcos y Solola. Usuarios reportaron incremento en el pasaje, pero aún así viajaron para aprovechar las fiestas de fin de año. Otros dijeron que los costos del pasaje no han variado. ¿Siempre ha cobrado eso? Sí, siempre. ¿Y el precio del pasaje no ha variado? No, 70, 70, ahora a Cuatepeque 80. Con veces tiene reu se quedan, pero hasta luego, sí. Nos dijeron como 50, 60, para Mazate. ¿Y tú sabes si siempre ha cobrado eso? Normalmente creo que cobran 30. Sí, a hacer nada, a pasear, a mirar a mi familia. Autoridades de la Defensoría al usuario pidieron denunciar cobros extras en el pasaje o si las unidades están en mal estado. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y con el fin de recibir el Año Nuevo en algún centro turístico, varias familias viajaron desde este viernes con rumbo a la Costa Sur, por lo que se registró fuerte carga vehicular en la autopista Palines-Cuintla. Ahora, llamada CIVA. Y se espera que este sábado se incremente aún más el paso de automovilistas. Según CIVA, el aforo vehicular se incrementa en un 50% en relación a un día normal, llegando a pasar en estas fiestas de fin de año más de 30 mil vehículos por día. Tenemos capacidad de atender de manera simultánea entre 12 y 14 usuarios, dependiendo de si es de norte a sur o de sur a norte, con carretillas móviles, con gabacheros, abriendo los carriles auxiliares, incluso el carril de escape o montando un reversible. Para agilizar el paso por la referida carretera, han creado un plan de atención al usuario que funciona desde el 22 de diciembre y concluirá el 3 de enero próximo. Para comentarles también que el día 31 de diciembre y primero de enero hemos decidido redondear la tarifa a 15 quetzales. CIVA estará absorbiendo estos 25 centavos con la finalidad de agilizar el paso, ya que aunque no lo parezca, el redondear la tarifa nos hace transitar un poquito más rápido. Para quienes usan esta ruta, la administración de CIVA hace las siguientes recomendaciones. Por supuesto, cuando transita por este activo de los guatemaltecos, la autopista Palin-Escuinta, pues estamos a su disposición para poderle apoyar, respetemos los límites de velocidad y si bebe, pues cédale el volante a alguien más con la finalidad de que estas fiestas las pasen de la mejor manera. Desde Escuinta, por una Guatemala en Paz, informó para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y muy positivas noticias, se hizo viral en redes sociales la acción de dos trabajadores del aeropuerto quienes devolvieron una carpeta que encontraron con más de 2.500 dólares. Ellos mismos cuentan esta historia. Edson Pérez, de 26 años, y Otoniel Chen Reyes, de 38 años, son los dos guatemaltecos que trabajan como maleteros en el Aeropuerto Internacional La Aurora y quienes encontraron una carpeta con documentos de identificación y además contenía 2.500 dólares. Los trabajadores se abocaron a la línea aérea para localizar al pasajero de origen canadiense, a quien le fue devuelta su carpeta con la cantidad de dinero completa. Mis padres me han enseñado a tener responsabilidad, también honestidad, y principios y valores, y la verdad que se nos hizo fácil entregarlo porque la verdad pues no era de nosotros. A la verdad esos documentos, ese dinero pues tenía, tienen dueño. Lo que hicimos nada más fue actuar de manera inteligente, que el señor acaba de salir y en el papel había unas hojas de United y lo que hicimos fue subir al tercer nivel, hablar con un encargado de United para ver si ellos lo localizaban. El gerente de United localizó al señor y la razón fue porque había un documento y si había un documento es porque la carpeta tenía dueño. Creo que si hubiéramos actuado de otra forma no hubiera sido lo correcto y lo que queríamos tener era paz en nuestro corazón. Y el dinero mal habido no alcanza, se hace agua y esa es la mayor satisfacción que nos queda. Al enterarse de lo ocurrido, el director de Aeronáutica Civil les ofreció otro empleo en el área de seguridad. Los trabajadores aún no han aceptado la propuesta. Nos ofreció trabajo, fue un gesto muy amable, ¿verdad? Y lo único que nosotros dijimos es que lo íbamos a pensar, ¿verdad? Que si nosotros lo aceptábamos y seguíamos en la forma donde seguimos laburando, independientemente, ¿verdad? De antemano le agradezco mucho al director y que Dios lo bendiga mucho porque la verdad es una buena persona. Ambos trabajadores tienen hijos y aseguran que así es como sus padres les enseñaron la honradez. Y de esta forma, también ellos le transmiten a sus hijos la enseñanza. Por una Guatemala en paz, es Lima Elgarejo. Ese es Guatemala. Y ahora vamos a hablar de Costa Rica porque allá podría ser el país donde se lidera el cambio de matriz en los vehículos particulares. La proyección de sustituir los carros que utilizan combustibles con energía eléctrica es una de las tareas gubernamentales que se está colocando como prioridad. Costa Rica es conocida por su impulso en favor de la ecología, pero tiene una agenda incipiente para descarbonizar su economía. Su flota vehicular de cerca de 1,4 millones de vehículos incluye solo unos 600 autos eléctricos según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero expertos aseguran que la tendencia es de un crecimiento exponencial. Creo que por ahí escuchamos de una proyección que para el 2030 al menos el 50% de la flotilla va a ser eléctrica. En este momento tenemos alrededor de un parque de 600 vehículos, 600 unidades eléctricas en el país. Yo esperaría que para el próximo año esa cifra se triplique o cuatriplique. Para impulsar el cambio, el Instituto Costarricense de Electricidad hizo un aporte adicional al adquirir una flotilla de 100 coches eléctricos para sustituir igual número de sus autos de combustión. La estatal Correos de Costa Rica también adquirió una flota inicial de 30 motocicletas eléctricas. El objetivo de este proyecto es demostrar que el vehículo eléctrico llegó al país que se adapta perfectamente a las condiciones de nuestro país, las condiciones topográficas, país quebrado, cuestas y curvas, pero estos vehículos están dando un muy buen rendimiento. Desde el año pasado, Costa Rica cuenta con una ley que concede exenciones tributarias para la compra de carros eléctricos. También posee una matriz energética de las más limpias del mundo, con 98,5% de su electricidad procedente de fuentes renovables en los últimos cuatro años. El transporte es responsable de 66% del consumo de hidrocarburos del país y de 54% de las emisiones locales de CO2 causante del cambio climático. Las emisiones costarricenses de CO2 alcanzaron 1,7 toneladas métricas anuales entre 2011 y 2015, según el Ministerio del Medio Ambiente. El segmento Tecnología fue presentado a ti gracias a Huawei Mate 20 Series. Vamos a regresar después de la pausa comercial. Y cuando volvamos, el 2018 está por terminar y revivimos los momentos más noticiosos que marcaron al planeta. Y regresamos a nuestra Guatemala para hablar de esas tradiciones. Ya 35 personajes están listos para bailar al compás de la marimba orquesta en las calles de Zumpango este 30 de diciembre. El tradicional baile de disfraces de Zumpango Zacatepeque, que se celebra cada 30 de diciembre, llega a su 38 aniversario. La afluencia de visitantes es masiva a este convite y este año contará con la participación de marimba orquesta y 35 bailarines, todos representando a un personaje diferente. El Club Saturno, el 30 de diciembre, siempre estrena todos los trajes que utilizamos. Es una sorpresa, pero son personajes de actualidad y también personajes retro que van a estar danzando en las calles de Zumpango Zacatepeque. Empieza a un costado de la iglesia católica a las 10 de la mañana y termina alrededor de la medianoche. Y las recomendaciones es que lleve con toda su familia, con todos sus niños, para que llegue a ver el espectáculo que está preparando Club Saturno el 30 de diciembre. La cita es el 30 de diciembre en Zumpango a partir de las 10 de la mañana. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. En este momento vamos a la redacción de Prensa Libre para conocer lo más importante que usted leerá mañana. Desde ya le deseo que el último fin de semana del año sea excelente para usted y su familia. En nuestra edición de mañana le presento que un 29 de diciembre de 1996 se firmó la paz después de 36 años de guerra, pero el atraso en los planes de desarrollo e implementación se puede decir que estamos a 22 años luz de aquel suceso que despertó tantas expectativas. Los lugares de origen de Jacqueline Cahal y Felipe Alonso, los pequeños migrantes fallecidos en Estados Unidos, tienen algo en común con otros municipios. Predominan la pobreza y la desnutrición. Un proyecto vial que podría desfogar el tránsito desde San Miguel Petapa a la capital quedó detenido debido a que no se tenían los permisos de la Municipalidad de Guatemala. Y para que no le digan que solo malas noticias, le presentamos el agradable momento que vivieron jóvenes de la Liga de Fútbol Sacertí Zona 7 al recibir la visita de medallistas guatemaltecos. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este sábado. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre, siempre, todo el año, estamos para servirle a usted. Bueno y ahora queremos presentar, la agencia francesa de prensa preparó un resumen de los momentos que marcaron la agenda informativa del 2018. Vamos a hacer una primera retrospectiva de estos... Una imagen que conmovió al mundo. Después de nueve días, los doce niños y su entrenador perdidos en una cueva en el norte de Tailandia fueron encontrados, cansados, sucios y con hambre. Pero la alegría dio paso a la angustia. La lluvia amenazaba con inundar la caverna y las autoridades decidieron sacar lo antes posible a los debilitados adolescentes que no sabían bucear. La muerte de un socorrista mostró lo delicado del rescate. El mundo acompañó expectante la salida de cada uno. Y finalmente todos fueron rescatados. La historia de los jabalíes salvajes tuvo un final feliz. Un apretón de manos difícil de imaginar. Pocos meses después de una guerra verbal sin precedentes, el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron para discutir la desnuclearización de Corea del Norte. En abril, al cruzar la línea de la frontera entre las dos Coreas, Kim Jong-un hizo historia. Fue el primer líder del norte en ingresar al sur desde la Guerra de Corea, 65 años atrás. Kim se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-in en la zona desmilitarizada. Los dos líderes firmaron una declaración que incluyó cuestiones como la desnuclearización, el régimen de paz y la unión de las familias. Pero muchas regiones del planeta no tuvieron paz. En Siria, un ataque químico dejó decenas de muertos en Duma. Días después, el presidente Trump anunció bombardeos contra el país árabe con apoyo de Francia y el Reino Unido. En Oriente Medio, tensión en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. En marzo comenzó una serie de protestas palestinas en defensa del derecho del retorno de los refugiados y por el fin del bloqueo a la Franja de Gaza. Casi 200 habitantes del enclave murieron por disparos israelíes. Los líderes europeos hicieron sus mayores esfuerzos diplomáticos, pero no sirvió de nada. Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y restableció las sanciones contra Teherán. En relación a China, Trump fue implacable en el área comercial e impuso aranceles a productos importados del gigante asiático. China respondió a su vez con otras tarifas, generando temores sobre una guerra comercial. En Estados Unidos, la violencia armada no dio tregua. Entre los casos más dolorosos, el ataque de Nicolás Cruz en un colegio de Parkland, en Florida, que dejó 17 muertos. Y el tiroteo contra un diario de Anápolis en Maryland, en el que cinco personas perdieron la vida. Parecía una historia de película, un ex espía envenenado. Pero el caso ocurrió de verdad en el Reino Unido y desencadenó una crisis diplomática con Rusia. El ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados por una sustancia neurotóxica. El envenenamiento provocó una grave crisis en las ya tensas relaciones entre Moscú y los países occidentales y resultó en la expulsión de 23 diplomáticos rusos del territorio británico y la suspensión de los contactos bilaterales. Estas imágenes, en cambio, parecen salidas de un cuento de hadas. La boda del príncipe Enrique de Inglaterra con la actriz estadounidense Meghan Markle atrajo a miles de personas a la pequeña ciudad de Windsor en Inglaterra. Fue la boda del año y marcó el arribo de Nuevos Aires a la tradicional monarquía británica. En 2018, el mundo pudo ver el primer auto en el espacio. Un deportivo rojo de Tesla con un maniquí al volante navegó a bordo del cohete espacial Falcon Heavy de la compañía SpaceX. También en Marte, un descubrimiento impactante. La NASA confirmó que detectó materia orgánica que podría ser evidencia de vida pasada en el planeta rojo. ¿Y a quién no emocionaron estas imágenes? La luna de sangre. Fue el eclipse lunar más largo en este siglo y coincidió con la mayor aproximación en 15 años de Marte con la Tierra.